El miércoles 26 se dará el pistoletazo de salida a las fiestas de la sementera 2012 con la coronación de reina y damas y con el tradicional pregón a cargo de Jesús María Ruiz Ayúcar. Las cañas en la Plaza de España y la Plaza de las Palmeras, actuaciones musicales de orquestas de primer nivel, el teatro de feria, la actuación de Tamara y los festejos taurinos con algunas de las propuestas que se incluyen en el programa. Este año también la novedad va a ser que la típica suelta de vaquillas de cartón, como hacíamos, el típico encierro, pues este año no lo va a hacer la escuela taurina de la Diputación de Toledo, Domingo Ortega, que además de los carretones lo que van a hacer es tratar de enseñar a los chicos con capotes y con capas a torear. Tendríamos por las mañanas tendríamos las vaquillas populares y a esto se une un concurso de recortes el sábado y un festival taurino el domingo. Desde la Concejalía de Festejos se ha realizado este año un gran esfuerzo por mantener un programa de lo más completo. Quiero agradecer más con menos, consigue de veras, con un presupuesto ajustadísimo por una población como la nuestra, ofrecer todo un elenco de actividades que, por otro lado, serían muy difíciles de conseguir sin la colaboración y la cooperación de las distintas asociaciones a quienes yo desde aquí ya en primera instancia quiero agradecer enormemente el que un año más participen con este ayuntamiento en las fiestas de la sementera. Se cierra la sementera el domingo con el tradicional desfile de carrozas y comparsas y la traca a fin de fiestas. Desde el consistorio torrijeño invitan a todos a acercarse a Torrijos para disfrutar de sus grandes fiestas.